Según lo expresó el Secretario de Educación de Antioquia, Néstor David Restrepo, ya son varias denuncias de algunos municipios donde los estafadores han logrado su cometido. Inescrupulosos se hacen pasar por funcionarios de la Secretaría de Educación de Medellín y de la Secretaría de Educación de Antioquia, donde cobran una tarifa de 400 mil pesos en beneficio de una supuesta convocatoria de becas que se viene haciendo en conjunto entre las dos secretarías. El secretario hizo énfasis en que para cualquier convocatoria de la Secretaría de Educación o de la Gobernación de Antioquia se usan los canales de comunicación adecuados, uno de ellos los medios de comunicación. Creo que es bueno aclararle a toda la comunidad que en este momento la Secretaría de Educación de Antioquia no adelanta ninguna convocatoria para becas ni estudiantes ni de maestros y mucho menos ningún funcionario de la Secretaría de Educación o de la Gobernación de Antioquia está autorizado para reclamar dineros a nombres de en cualquier parte de nuestro territorio. El llamado es a no dejarse estafar por personas que quieren aprovecharse de la necesidad de quienes anhelan estudiar y buscar los medios oficiales para obtener los beneficios que entrega la Gobernación de Antioquia a través de la Secretaría de Educación.